La localidad alicantina de O'Neill se estrenó con éxito los días 4, 5 y 6 de octubre como sede de una prueba del Campeonato de España de Montaña Auto del Sport. La subida internacional de O'Neill arrancó con una concurrida ceremonia de salida el viernes por la noche y transcurrió de forma muy fluida a lo largo de las dos jornadas de competición sobre el espectacular recorrido del Sport de Canaliz. El vencedor absoluto de la prueba organizada por Automóvil Club de Alicante fue Joseba Iraola. En su retorno al CENGAL CODE 2 Sport, tras su positiva campaña europea, el bioto vasco marcó el mejor crono con su nova en todas las mangas del fin de semana. Para Iraola fue tanto el triunfo en la General Scratch como en la categoría 2, resultado que junto a la ausencia por motivos personales del líder Leccer Tame y Damián Verdera, deja por decidir el título entre ambos en la última prueba de la temporada, la subida Isla de Ibiza. Súper contentos, la verdad que ha sido un fin de semana de esos que llaman redondos y vamos, en general un 10 a la organización ha ido todo súper fluido, el público también muy entregado, el pueblo súper central en la carrera, todo el mundo en la calle y ahora nada, pensar en Ibiza y a ver si podemos revalidar el título que nos hace mucha ilusión. El segundo puesto de la categoría 2 en O'Neill fue para el castellonense Carlos Archiles, que terminó en la séptima posición de la general con su norma. El podio de la categoría 2 lo completó Pedro Flores. El madrileño fue noveno absoluto y se impuso en la clase 8 con su Jalex, tras superar por algo menos de 2 segundos a su compañero de equipo, el bolsiano David Cánovas, que cerró las 10 primeras posiciones de la general. La categoría 3 deparó un emocionante desenlace en O'Neill, después de una competición llena de alternativas, con diferencias mínimas entre sus protagonistas. El sábado, Benito Pérez se situó al frente de la tabla con el BRC B-59, seguido a apenas 3 décimas por Jordi Villardel, con el Demon Car. Ambos fueron superados en la primera de las dos mangas oficiales del domingo por Aitor Manso, que marcó con su BRC B-49, el que acabaría siendo el mejor crono del fin de semana para un CM de promoción. Todo se decidió en la tercera subida de carrera, a la que llegaron los cuatro primeros separados por menos de un segundo en su registro más rápido hasta entonces. Finalmente fue Jordi Villardel el que se adjudicó el triunfo tras batir a sus rivales en la última subida para lograr su primera victoria de la temporada en la categoría 3. Una subida que se ha disputado mucho, estuvimos las tres marcas peleando hasta el final. Este domingo ha sido de tiempo muy ajustado, y al final me he sentido cómodo, me he podido tirar y han salido los tiempos que han salido. En la segunda plaza, a menos de un segundo, concluyó Aitor Manso, mientras que la tercera posición la acabó ocupando Benito Pérez, resultado suficiente para que el piloto asturiano se asegurase el título de campeón de la categoría 3. Cuarto, a apenas un segundo y medio del ganador, se clasificó el piloto de Autodesk Sport en montaña, el gallego Rubén Rodríguez. El quinto lugar de la categoría 3 lo ocupó otro gallego, Abraham Vázquez, que se anotó la clase 11 con su Jakar. En O'Neill, Javi Villa se aseguró matemáticamente el título de campeón de España de la categoría 1 tras conseguir su tercera victoria consecutiva con el BRC 205T. Además de ganar en la categoría de carroza 2 y en la clase 1, el piloto asturiano subió al segundo escalón del podio absoluto de la prueba. Una semana más que perfecta y rematamos ahora el fin de semana con esta carrera que salió fantástica, de principio a fin. Llevamos 11 campeonatos de España con toda la familia de Van Gogh Racing Car y ganando ya en las tres categorías que tenemos dentro de la montaña. Así que ahora a disfrutarlo, a aprovechar de ello y a ver qué podemos hacer el año que viene. En la segunda posición de la categoría 1 se clasificó Gerard de la Casa con el Ford Fiesta WRX, resultado que le permite pasar a ocupar ese mismo lugar en la general del campeonato. El andorrano volvió a imponerse en la clase 2, certamen del que ya es campeón. El tercer lugar del podio de la categoría 1 lo ocupó Ismael Artero en el estreno de su nuevo Volkswagen Golf TCR. Además, el piloto madrileño certificó con victoria la consecución del título de la clase 4. Al igual que enchantada, el cuarto de la categoría 1 fue el gallego Rubén Blanco con su un bíter. La quinta posición estuvo muy disputada a lo largo del fin de semana entre los dos más rápidos de la clase 3. Finalmente se la adjudicó Francisco Jiménez, resultado con el que el piloto andaluz se aseguró el primer puesto en la Copa de España de la clase 3. A continuación, segundo de la clase 3 y sexto de la general de carrozados, se clasificó el portugués Miguel Matos con su peullo 106 maxi. Séptimo de la general concluyó el alicantino Antonio Arenas, tercero de la clase 3 con su Seat León. Y octavo fue el valenciano Antonio Noguera, segundo de la clase 4 con su Porsche Carrera. Completaron los 10 primeros puestos de la categoría 1 el gallego Luis Peñido, ganador y ya campeón de la clase 5A con su Mini Cooper. Y el junior alicantino Alejandro Muñoz, que se impuso con su peullo 208 R2 en la clase 5B, en la que el segundo puesto le fue suficiente al ponte de Dres Juanjo Regimil para proclamarse campeón con su Toyota Starlet. También certificó su triunfo final en la clase 5C del CEN Portugués de Sport otro piloto gallego, Carlos Rodríguez, que se anotó los puntos del primer puesto en O'Neill con su peullo 106. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!